Que onda amigos, muy contento de traerles otro video mas, gracias por estar aqui en mi canal Ahora les traigo un nuevo vlog, es 24 de diciembre, el año se fue corriendo En serio, desde marzo a diciembre el año se me fue volando Fue un año muy intenso, fue un año que para muchos, yo se, ha sido muy dificil Esta navidad es la primera navidad que la pasaremos lejos de la familia en Mexicali Yo y mi esposa somos de Mexicali y la familia va a estar alla, estamos resguardandonos, cuidandonos y cuidandolos a ellos Por todo lo del covid y espero les guste mucho el video, ahorita vamos a ir a nuestra iglesia Vamos a tocar 3 servicios, hemos tocado alrededor de 5 servicios en estos dias pasados Empezamos el sábado 18, creo, no se si estoy mal, pero empezamos el 18, 19, 20, 21, 22, 23 y ahora 24 Y terminamos ahora, espero les guste muchisimo el vlog, los voy a estar pasando algunos clips de los servicios Y los voy a estar presentando a mis amigos, espero les guste mucho el vlog y lo puedan compartir Y que se diviertan conmigo y que tengan un momento de diversión Vamos a ir a la intro y ahorita volvemos, sale, no se me vayan Amigos, acabamos de llegar a la iglesia y les voy a decir una cosa Nadie me comento que teniamos que venir de traje Osea con camiseta, tu suetercito, tus zapatos Yo me vine con gorro, estan mis tenis Y miren, aqui el pianista, como se vino Zapatitos, alla esta el guitarrista, con zapatitos, corbata Pero nadie me aviso, nadie me dijo nada Es navidad bro, es navidad Miren al baterista, ese siempre viene asi con sus camisetotas Ayer andaba como cholo, ayer andaba como cholo y hoy como bautista Como bautista Como pastor bautista Como pastor bautista Aquí hemos tocado como cinco días seguidos y ahora vamos a aventarnos otros tres servicios. Les presento a mi amigo Nick Spam. ¿Qué onda, amigos? Me llamo Nick. Se llama Nick Spam. Español, poquito, poquito. Eso es todo, eso es todo lo que sé. No, si sabe español, sabe mucho español, pero no le gusta hablar, no le gusta hablar. Estamos usando ahorita el HX Stomp. Ahorita van a mirar qué preset estamos usando. Bueno, ese no. Estamos usando... Este preset para todo el servicio de ahora. Y también estoy usando el Aguilar. Así los uso. Este es el . Venimos a ver si hay comida, porque somos músicos hambrientos. Necesitamos comer, porque dice ahí un compa, no taco, no toco. Barros, esto vamos a comer ahorita amigos. ¡Feliz navidad! Amigos, acabamos de comer y vamos a tocar. Vamos a tocar ahorita tres servicios y listo. Vamos a ir a la casa con la familia. Vamos a ir a agarrar chocolate caliente. Todos los días que estuvimos tocando, agarramos chocolate caliente. Llevaba mucho sin tomar azúcar y es bueno algunos días, no todos los días los tiene que hacer, pero... ¿Y más galletas que tienen también? Galletas muy buenas. Yo la verdad no me la comí, pero... Están buenas. Agarramos un poco más. ¿Verdad? 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 ¡Verdad. ¡Verdad! atrás del escenario para pasarlo un rato, esperar que el pastor termine de predicar y cuando termine de predicar volvemos a subir a tocar dos canciones y después prendemos las penas. Si tienen frío esto, esto les puede salvar las manos antes de tocar. Así está el frío amigos, así está el frío. ¿A cuánto estamos, bro? Estamos el 24 de diciembre, bro. So you can keep it to yourself. He lights up your life so you can share it With others That's what our city needs And it's your challenge for 2021 And to close out today I want to pray a prayer of blessing Tell them about what you heard And saw Share with them about this hope And this light that comes from Jesus Christ That Is for all If you're going to take your candles with you You can keep those as a keepsake So to remember this night together If you don't want to take it That's okay too You can blow it out Amigos, acabamos de acabar el segundo servicio Vamos por el tercero y último Para irnos a comer menudo y tamales Menudo y tamales Vamos a cenar ahora Like my sleigh tonight Then how awful Todd loved her As they shouted out with glee Ramona the blue weird giraffe Yoko Diamond's story Surprise! Good evening and welcome to CCB Christmas under the stars It's a happy new year Joy to the world The Lord is coming Let her receive her King Let every heart prepare me new In heaven and danger see In heaven and danger see Let every heart prepare me new 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 Let every heart prepare me new